¿Qué es el proyecto de conservación de patrimonio? Hoy vengo a hablar de los proyectos que tenemos de conservación de patrimonio, en los cuales desarrollamos tecnología digital específicamente para la documentación de obras de arte y otros elementos del patrimonio artístico y cultural, para contribuir con ello a su preservación. Desde hace dos décadas ya, más de 20 años, llevamos trabajando en el Valle de los Reyes, en Egipto, aplicando tecnología de escaneado en tres dimensiones, desarrollada o adaptada por nosotros, precisamente para documentar en alta resolución los relieves murales de las tumbas reales, como Tutankhamon o la tumba de Seti I. Es un trabajo realizado en colaboración con el Ministerio de Cultura egipcio y básicamente consiste en una documentación sin contacto del estado de conservación de las tumbas con el fin de contribuir a su conservación, su estudio y su difusión. Porque una vez que tenemos los datos digitales, obtenidos mediante escaneado 3D, fotogrametría, fotografía de color en alta resolución, toda una combinación de diferentes sistemas, tenemos la posibilidad, por un lado, de archivar esa información digital para el futuro, que sirva como un testigo del estado actual de estos monumentos y al mismo tiempo utilizamos esta información para crear facsímiles, es decir, réplicas exactas, materiales, réplicas físicas, que contribuyan también a hacer una cierta separación entre la visita al monumento y la preservación del monumento. Hoy día, gracias a la tecnología digital, es posible crear réplicas con un altísimo nivel de detalle, donde el visitante pueda apreciar el valor artístico e histórico de las tumbas casi como si estuviera frente al monumento original. Pero gracias a las réplicas, permite de alguna manera que su conservación a largo plazo se garantice al mismo tiempo que se facilita el acceso y la visita al monumento.